...con una banda municipal y hacer copias. Ese honor y ese gusto lo vamos a tener hoy y vamos a dedicar la segunda parte de este concierto a escuchar a nuestros cantantes de hoy pero con la banda municipal de Escañol y con su director, Juan José Patrín. ¡Aplausos! David Pobre, David Pobre, que hay en esta banda y que lo que hay más mujeres que hombres, ¿no? ¡Qué maravilla! Es como en la copla, yo prefiero que haya más mujeres que en la copla. Más de tres hombres ya que parece mucho a mí en los diez de la copla. Y aquí en Augusto, ¿vamos? Yo me he apuntado mañana para la banda. ¡Qué alegría! Bueno, señores, vamos a empezar. Comenzará la banda municipal. Con una cobertura musical inspirada, inspirada, pasada en una preciosa copla. Y a continuación, acompañará a Nazaret en un tema maravilloso. Quizá la primera copla que se puede llamar copla. Una copla que fue compuesta en 1902 y que además fue instrumentada hasta que muchos años después se le puso una lenta. Esa maravillosa copla que compuso un hombre de Jaén se llama Zupinos de Pana. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias. Mi nombre rosa y herida, sale con el amor, mi nombre por la vida, con una flor de vacío, y entre la noche es florada, en el café de la luna, sus glorias le cantan ahora. Mi nombre rosa y herida, sale con el amor, mi nombre por la vida, con una flor de vacío, y entre la noche es florada, en el café de la luna, sus glorias le cantan ahora. Mi nombre rosa y herida, sale con la flor de vacío, y entre la noche es florada, y herida, y herida, guía, 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 guía. Mi nombre rosa y herida, guía, 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 guía. Mi nombre rosa, guía, 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 guía. Como un amor padre, con la locura de mi querer, y mi persona de verdad, y en mi jovena, junto al reloj de la mirada, y te levanto el corazón, como un amor de corazón, no soy alegre aquí. Como un amor padre, con la locura de mi querer, y en mi jovena, 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 y en mi jovena. Gracias.